que sí la tenemos nice to meet you, Max where are you from? no tengo un mapa pero tengo un GPS dos cumpleaños en un año, exacto dos cumpleaños en un año dos big aniversarios en un año yo yo porque no digo nada nunca yo no sé, yo como Shakira bruta, ciega, sorda y muda, yo no sé nada yo no me dure nada, pero yo sí me daba cuenta yo decía, ay, qué suerte tienen las vivas yo creo que se ha ganado más romántico, miau funcionará de pronto, de pronto José Alberto de pronto, thank you échale vampiro te faltó poner, mi mes, mi mes no no me voy a poner eso el que quiera venir que venga el que me quiera adoptar que me adopte ya no aguanto más no, no, eso pero eso yo nunca lo he hecho para que sepas eh tal vez te ha atrevido que he hecho eso pelea de inválidos ay, mi niño ay, yo por qué leo esas cosas me comparten hi ranger compártanme en life mejor gracias para ver si llegamos a nuestra star maravillosa tío, sí, cao no estoy así mismo a ver vamos a poner sultán hi john how are you yo tengo la espalda como un 3 de tanto encorvarme para leer porque yo me encorvo es para leer ay, cuando quiero presumir pero pero el resto yo no soy torsea yo soy de colombia hola papi y vato ¿cómo estás? I'm good too thank you I feel better today yo soy de colombia ¿cómo estás papi y vato? ¿qué observas? con tanto sigilo gracias numerito y tú nice john nice nice I'm happy for you ¿qué parte de colombia? yo nací en Cúcuta norte de Santander pero crecí en la costa colombiana frente al mar caribe en Barranquilla la puerta de oro de Colombia ahí crecí Cúcuta mano John allá donde tiran piedra donde cogen machete allá no de John ¿de qué te ríes papi? hola sultán súper bien aquí me duele un ojo porque tengo congestión acá en el ojo sultán ¿de dónde eres? ¿vives solita? no ¿por qué? me va a secuestrar o que esa pregunta ¿bien? invíteme un café o algo no sé New York ¡ay! con mis tóxicos imagínate estoy recibiendo esas debidas tóxicos mentiras fue con la santa ¿por qué sultán? ¿a usted no le gusta que le peguen? tampoco déjese pegar venga yo nunca se teñía el pelo Fred sí yo me dañé el pelo hace dos años medio santandereano y costeño claro yo pues tengo los acintos así cruzados porque ni para allá ni para acá Angelo son muy regañonas tan aburrido un sultán qué bueno sí voy a cantar esta romántica gane mano gane 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 algo gracias Angelo gracias ay gracias le gustan las armas ¿no? promise promise hola Humberto que tenemos la suerte manda a decir Poppy directamente desde la península ibérica es de Banjo y sí interesante sueñan con Viña del Mar a veces Paco siempre digo así sí porque así dicen en Viña del Mar entonces se me queda se me quedó en la mente cuando veo los conciertos dicen gracias Viña del Mar gracias Quinta de Vergara gaviota de plata para así soñaba veía y también hola Miami como decía mi prima Chucky hola Isidro ¿cómo estás? estamos de suerte así es así es chiquitito síganme los que no me siguen gracias Gracias. 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 canada oh my god cool or not yet this is mexico mexico lindo y querido qué haces andy hi joy tomar where are you from está mola está chévere verdad hi kitty claro king ok 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 i got it a ver quiero que quiero andy qué película sigue enferma ashley pues yo empecé el live y no tenía congestión y luego de que empecé el live al rato ya cuando estuve cantando y eso me volvió a dar congestión así que creo que es cuando estoy aquí sabes cuando ya pasó mucho rato acá como que me vuelvo a congestionar y esa canción no me la sé porque yo venía bien o sea yo empecé el live y me estaba bien pero bueno ni modo tengo voz eso es lo importante gracias kitty me halagas no pues no está haciendo frío pero pues ya sabes hoy hubo alerta de huracán y de tornado estuvo lloviendo hola jocelyn cómo estás te ocurrió película animada ni de andy carlitos es lo que hay exacto sí pero ya eso no está en discusión ya lo loca no se me quitó la gripa hay esperanza para eso tenemos ricola cómprele ya ni modo así me quieren así me aceptan ni modo imagínate me da miedo al psicólogo qué tal que luego no sé qué tal que ya luego no sé es nuevo es muy triste ay no no me la veré jamás jocelyn dónde eres gracias qué tal que no sé a mí me va de miedo y que luego ya no 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 se me ocurran cosas que se me limite mi creatividad unas enricolas gracias ashley gracias para apoyar nuestro nuevo emprendimiento no permitas que la gripa se apodere de ti explota el poder de tu voz sultana como ves emprendimiento que tengo acá